La Tierra de la Yerba Matea Ahora que es nuestra, ¿no nos corresponde tomar de ella todo lo que nos ofrece? ¿Pasó algo? Querida, ¿dónde vivís? Nos están robando el ganado y los mesúes están escapando al monte Si por mí fuera prendo fuego a todos esos anarquistas que vienen de Buenos Aires a despabilar indios Los dejan ahí como perros rabiosos, ¿qué se creen que son? Si siempre fueron mansos ¿Crees que juguemos a la escondida? Sí Mirá que empiezo a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Julián ¡Manuel! ¡Manuel! ¿Dónde está, hijo? ¿Quién se lo llevó? ¿Dónde está? ¿Quién se lo llevó? Este hombre no está enfermo Este hombre está poseído Este hombre está enfermo ¿Dónde está irse? ¿Dónde está? Sudene ¡Miences! ¡Andas! ¡A 문! ¡No 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 No ¡No Todo ¡No Gracias por ver el video.